bienvenidos a perú 21 tv nosotros seguimos con los especiales de navidad y hoy tenemos unos consejos muy importantes de lisbeth serón que está aquí a mi costado y ha traído a max ella es veterinaria desde la clínica veterinaria pet center y ella nos va a enseñar a cómo proteger a nuestras mascotas de los fuegos artificiales en navidad y año nuevo bienvenida al programa primero queremos aprender cuánto daño le puede hacer a nuestras mascotas si no las cuidamos los fuegos artificiales este sonido de colores incluso hay gente que juega con los fuegos artificiales con sus mascotas aquí está también vamos a dar la bienvenida a max estamos bien bien acompañados con max está ahí todo quietecito muy lindo ha venido también al programa cuéntanos cómo podemos cuánto daño les hace a nuestras mascotas los fuegos artificiales bastante bastante daño le hacen los aturde les genera mucho nervios ataques de pánico ellos en realidad no saben qué está pasando para nosotros es un espectáculo es muy lindo pero para ellos es algo totalmente que los aturde peor aún aquellas personas que también juegan este con los fuegos artificiales con sus mascotas claro claro que sí en este caso hay muchas personas que no son conscientes del dolor y del efecto negativo que hace en ellos tanto en lo físico como en lo de salud y tú has venido a enseñarnos cómo podemos proteger a nuestras mascotas cuéntanos qué tenemos que hacer justo a las 12 de la noche empiezan las bombardas que debemos hacer quizás antes y durante y después exacto hay un antes durante y después antes podemos empezar si nuestro perrito es calmado porque hay muchos animales que no les afecta pero hay otros que sí a nuestros gatos a nuestros compañeros como los perritos podemos empezar dos horas antes tres horas antes poner ruido un poquito fuerte darle jugueticos para que muerda como los que has traído ahora puedes enseñar para que toda la gente vea esto es como un lacito es bastante duro hay bastantes hay bastantes juegos con eso lo que hacen es liberar estrés sin ansiedad poner música un poquito bajito luego medio luego muy fuerte y eso para que se vaya con su pranto ya que sean las 12 de la medianoche ya en su organismo él sabe que hay bastante ruido y que algo está pasando hay quienes también aconsejan tú sabes que ahora todos usamos google así que buscamos cómo protegerlos y hay quienes nos dicen puedes ponerle un taponcito algodón esto sirve no sirve para nada sirve de alguna manera si sirve pero no es la solución que pasa también hay medicamentos algunos naturales y otros ya como químicos como un medicamento como tal que pueden servir para bajar la el estrés y la ansiedad es en gotitas como éste que nos acabas de traer este bien en gotas se lo podemos dar muy fácil si también está este que viene en jarabe saludamos oral sí pero este que es natural como es de reserva necesitamos que administrarse los días antes para que en el momento de la medianoche que pasen los juegos ya se lo podamos dar y él ya está preparado en cambio este es para actuar en el momento sirve también dormir a nuestros perros porque por último dice hay que no voy a afanarme en ponerle la música en ponerle los taponcitos sirve dormirlos o es peligroso es peligroso y no lo puede hacer cualquier persona bueno no lo puede hacer cualquier persona dos hay que tener en cuenta el estado de salud de los pacientes sí que si es anciano que si es joven que si tiene algún problema cardíaco entonces ese tipo de cosas deben pasar por consulta médica y el médico es el que debe decir si es apto o no para este o si no algo natural sirve el agua de azar ahora que tú me dices que es más o menos natural sirve o no para calmarlos un poco sí pero entonces ahí tendríamos que entrar a jugar con otras cosas sí que dispersen hay yo también he leído mucho para para poder ver esto de los perritos en navidad y te quería preguntar que otros no recomiendan abrazar el perro en el momento en que tiene pánico porque causa más o sea les da mucho más nervios esto es cierto es correcto qué hay que hacer entonces darles seguridad si ellos están alterados también debamos darle seguridad a ellos no alterarnos más con ellos porque ellos lo van a tomar de esa manera que algo malo si está sucediendo no tú relájate estás bien no pasa nada vamos tranquilo tranquilo así está bien porque si ellos están nerviosos y lo cogemos ahí sí 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 estamos transmitiendo que algo malo está pasando lisbeth te agradecemos haber participado en los programas especiales de perú 21 tv por favor yo te invito que nuevamente nos des algunos tips para estos días claro que sí número uno chequear a nuestras mascotas antes de las fiestas ir a una consulta médica que el médico nos diga si es necesario no utilizar tranquilizante número dos utilizar juguetes utensilios sí que nos ayuden con el estrés y tres darles mucha seguridad y mucho amor perfecto entonces nosotros los invitamos a seguir conectados en perú 21 tv nos vemos en otra oportunidad